Hola a todos, agradezco enormemente el que nos acompañen en esta oportunidad para que hablemos de un tópico de interés que tiene que ver con la República Dominicana. Y es que hay favores que se pagan caro. Es la situación que está viviendo la República Dominicana tras el apresamiento en uno de sus puertos del mundialmente conocido barco de lujo Flying Fox. Y es que hay que recordarle al señor presidente que el deber un favor de alto costo pagándolo cuatro veces mayor a sabiendas que se hace presionado por circunstancias que no nos compete ya que nosotros no somos miembros de la famosa OTAN. Y cuando hablo de nosotros hablo de los dominicanos. Esto nos obliga a fijar posición por ser parte del cordón umbilical de la embajada norteamericana. Aun así esto pudo evadirse observando la conducta de país miembro de los países no alineados. Los dominicanos no estamos repartiéndonos el planeta tierra como están todos los países capitalistas a nivel geopolítico incluyendo a Rusia. Cuando se normalice el conflicto de Ucrania, tanto el guardia ucraniano como el capitalista ruso entrarán en un acuerdo que ambos satisfagan sus apetitos. Le aseguro, señor presidente, que usted no dirá esta boca es mía en los foros internacionales ya que en pleito entre familia no se debe meter nadie aunque corra la sangre y menos un chivito harto de jovo como el pueblo dominicano. Lo que sí es bien cierto que la República Dominicana, el Estado Dominicano de hecho, ya perdió en este conflicto. Nos pusieron de ridículo a tomar partido sin tener guantes y peloteros. Creo que a pesar de estar limitado en nuestras decisiones políticas a nivel internacional, debemos de fijarnos bien en nuestros hermanos latinoamericanos. Han sido prudentes y con muy buen tacto respecto a este conflicto. Ellos condenaron la invasión, pero no tomaron partido, con excepción de los dos que les acompañaron en sus declaraciones. Señor presidente Abinader, fíjese cómo el gobierno norteamericano lo ha llevado a usted a meterse en el berenjenal político que no le correspondía, a actuar como cómplice de lo que pueda suceder con la pesquisa al yate propiedad de un ciudadano ruso. ¿Qué tal si le plantan un falso positivo? ¿Algo muy común a la hora de vengarse políticamente de una situación? ¿Con qué cara usted, un hombre serio, lo cual no dudamos, corroborará cualquier fechoría? Lo primero que este pueblo dominicano se preguntarían, ¿y la DNCD qué estaba haciendo con este yate anclado a nuestro puerto por un tiempo prolongado? Y en el caso de querer el gobierno norteamericano expropiar el mismo, ¿usted se correría el riesgo, presidente Abinader, de acceder a dicha petición sin cortapisa? Exponiendo nuestra soberanía a un criterio buen genuflexo, creo que debe pensarlo dos veces, enfatice o entice el taco, para que no falle, presidente. Total, que ya hemos perdido en el renglón turístico la tercera fuente de ingreso per cápita de turistas a nivel nacional en Dominicana, el cual lo constituye Rusia, amén, de las inversiones cuantiosas que perdemos de dicho país en materia de exportación e importación, gracias al favor de la embajada estadounidense y por el apoyo político a su nominación en las pasadas elecciones condenando al PLD, quienes ellos apoyaron hasta jartar a este pueblo dominicano. La recomendación para una mejor logística en materia de relaciones internacionales por el bien de República Dominicana y su gobierno. Mientras tanto, la embarcación sigue siendo un atractivo para muchos dominicanos debido a su gran tamaño y lujo, lo que los atrae a tomarse foto frente a la imponente estructura del Flying Fox. De acuerdo con información relacionada a la investigación del caso, el Flying Fox es propiedad del magnate ruso Dmitry Kamenshik, pero también guarda relación con otras personas investigadas por los Estados Unidos debido a su supuesta participación directa en escandalosos actos de lavado de dinero y evasión fiscal a escala mundial usando las famosas compañías Offshore. En diferentes partes del mundo, la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos han retenido grandes y lujosos yates que pertenecen a multimillonarios rusos, esto después de que se desataran los ataques de Rusia hacia el pueblo de Ucrania. En los países en los que se han retenido esas embarcaciones, se ha utilizado el mismo argumento de que son investigados por presuntos lavados de activos, como en el caso del Flying Fox en República Dominicana. El yate fue construido en el 2019 y cuenta con piscina, espate, gimnasio y 11 camarotes para 25 pasajeros. En lo que la hacha va y viene, los dominicanos hemos quedado demasiado feo metiendo las narices donde no debemos y sobre todo en un asunto donde están junto mansos y cimarrones. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. Amparados en la ética periodística, productiva, periodística, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología, emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. de ahí que lo que decimos hoy es historia mañana, con nosotros usted siempre está informado como debe ser, ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente, al darle completo a la campanita y a like en youtube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com, juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles, trabajamos con criterio, porque somos profesionales, esperamos que te suscribas, a nuestro canal ahora, es tu turno y lo sabes, riega la voz, es que somos una sola familia, aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia. Gracias.